Y esto es muy importante, ponga atención, propone la Coparmex un aumento del salario mínimo del 12.8 por ciento estamos hablando y sería para 2024. Actualmente recordemos que se encuentra en 207 pesos con 44 centavos. Ante esto el presidente informó desde Palacio Nacional que el anuncio de este incremento lo dará a conocer a principios de diciembre luego de la conciliación de esta propuesta y las hechas por el gobierno y el sector obrero así que vamos a estar muy al pendiente por supuesto para tenerle la información de primera mano.